Bienvenidos un día más a nuestro canal de Embarazo y Bebés. ¿Crees estar viviendo la temida crisis de lactancia de los 3 meses? Si has notado que tu bebé rechaza las tomas o que de repente las pide de manera más seguida, temo decirte que así es, te contamos en qué consiste y cómo superarla. Si eres un visitante nuevo, suscríbete al canal clicando aquí abajo, publicaremos nuevos vídeos todas las semanas. Al cumplir los 3 primeros meses de vida, se producen algunos cambios en la forma en la que el bebé se alimenta. Sus necesidades cambian. Si estás dando el pecho al bebé, habrás notado que las tomas son diferentes, a veces muy seguidas, cada vez más cortas, otras veces pasan mucho tiempo sin comer e incluso notas que tus pechos están cada vez más blandos. Esto puede suceder también con la leche de fórmula. Parece que es cumplir los 3 meses y el bebé deja de completar sus tomas, se distrae, llora, deja el biberón a la mitad, duerme siestas muy cortas. O por el contrario, tu bebé se queda con hambre y pide biberón enseguida. Esto es una señal clara de que debemos aumentar la cantidad de leche que le damos en cada toma. Las crisis de lactancia se dirigen a bebés alimentados con leche materna, ya que el objetivo es que no abandonen la lactancia. Son tanto los beneficios de la leche materna que sería una pena. La crisis de los 3 meses es la más dura de todas y la que más estetes produce. Se producen unos cambios en el bebé y en la leche que muchas mamás desconocen. Por eso, hemos entornado el vídeo a la lactancia materna, aunque estoy segura de que estos consejos te ayudarán también si tienes un bebé de biberón. Todos estos cambios en el bebé se producen por diferentes causas, que vamos a aprender a continuación. Además, te enseñaremos algunos remedios para superar esta pequeña crisis de lactancia con éxito. ¡Vamos a empezar! Síntomas de la crisis de lactancia 1. Tu bebé ya no pide tanto el pecho como antes. Cuando lo hace, las tomas son mucho más cortas. 2. Notarás que tus pechos están más blandos. Esto no quiere decir que no estés produciendo leche. 3. El bebé se distrae fácilmente mientras come, o notas que se pone a llorar desesperadamente cuando ha comenzado a mamar. 4. Has notado que el bebé está cogiendo menos peso. Sin embargo, es completamente normal, ya que sus necesidades van cambiando a medida que crecen. 5. Hace deposiciones con menos frecuencia. 6. El bebé está más nervioso y llora frecuentemente. ¿Por qué se producen las crisis de lactancia de los 3 meses? 1. El bebé ha aprendido a succionar. En esta etapa, tu bebé ya ha aprendido a succionar correctamente. Esto quiere decir que lo hace más rápido y necesita menos tiempo para tomar todo el alimento que necesita. 2. Sus sentidos están más desarrollados. El oído y la vista son sentidos que van mejorando con el paso de las semanas. Esto provoca que cualquier estímulo llame su atención y, por tanto, pueden interrumpir la toma ante cualquier sonido o luz. Es una señal de que tu bebé está evolucionando. 3. Cambios en la producción de leche. Al llegar a esta etapa, notarás que tus pechos están más blandos y pensarás, no me sale leche, ¿qué hago? Esto se debe a que a partir de ahora fabricarás leche solo cuando el bebé la necesite. Por eso es importante que no dejes de darle el pecho. Te dejamos por aquí arriba un vídeo que te ayudará a aumentar la producción de leche materna. Con estos consejos, seguirás fabricando leche para cuando tu bebé esté preparado y lo necesite. Soluciones para superar la crisis de lactancia de los 3 meses. 1. Confía en tu instinto. Esta crisis es normal y refleja que el bebé está creciendo adecuadamente y que sus necesidades están cambiando. Por tanto, no debes de preocuparte si el ritmo no es el mismo. Lo importante es si tu bebé está sano. 2. Alimenta a tu bebé siempre que lo pida. Es probable que las tomas sean una locura y que todo haya cambiado, pero debes de tener paciencia. Antes alimentabas a tu bebé a unas horas determinadas y ahora de repente el ritmo ha cambiado. Si atiendes a sus necesidades, tu bebé seguirá estando alimentado. No tienes que preocuparte. 3. Ofrécele mucho amor. Esta etapa de cambio puede ser un poco estresante para ti y para tu bebé. Es probable que tu bebé necesite que lo cojas más en brazos, ya que esta etapa también es difícil para él. Con mucho amor y paciencia, pronto pasará. 4. No abandones la lactancia. Muchas mamás pueden sentirse mal y pensarán que sus pechos han dejado de producir leche insuficiente para el bebé. Nada más lejos de la realidad. Solo debes de tener paciencia y seguir ofreciéndole el pecho. Tu bebé tomará lo que necesite y tras pasar esta etapa, todo volverá a normalizarse. Ya lo verás. Aunque la crisis de lactancia de los 3 meses es la más dura de todas, existen otras crisis durante su crecimiento. Es posible que hayas pasado la crisis de los 15 días o que vayas a vivir en un futuro la de los 6 meses. Nuestro vídeo de aquí arriba te hablará de todas ellas. A medida que tu bebé crece, te darás cuenta de que estas crisis suceden de vez en cuando. Pueden ser molestas, pero son completamente normales e indican que tu bebé está creciendo y cambiando. Con mucha paciencia iréis superándolas juntos y aprenderéis de ellas. ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte!